...no tuvo casi nada. En Catalene dijo que tal vez la CBR se apresuró por cumplir con una fecha. Veíamos como los que fueron los grandes actores en la captura de Mael Guzmán son los grandes olvidados. Hay cosas que están funcionando al revés en el Perú y es hora de cambiar ese rol. Sí, yo creo que ha habido excesos en la Comisión de la Verdad. Era de la verdad y la reconciliación. Yo creo que la reconciliación no ha tenido casi nada. Y que si hay actores como Bernales que consideran que deben de ser revisados, de repente deben de ser revisados. Pero lo importante es que tenemos que ser gratos con aquellos, a grandes actores, muchos de ellos anónimos, que nos recuperaron la tranquilidad y la alegría de vivir en un Perú donde se está perdiendo todo. Entonces, ¿sí consideras que quizás pudo haber errores en este tema de la Comisión? Sí, claro. Y mucho apresuramiento de repente por cumplir con una fecha. Y nos vemos.